13 señales de que eres una persona fuerte Si crees que no tienes lo que hace falta para mantenerte firme ante los embates de la vida, te sorprenderás al descubrir que eres más fuerte de lo que pensabas. Tus cualidades personales se definen tanto por lo que haces como por lo que dejas de hacer, y te aseguramos que muchas veces has resistido situaciones difíciles y la tentación de tirar la toalla cuando las cosas se compliquen. Sin embargo, tal vez llevas mucho tiempo sin atreverte a salir de tu zona de confort, ya sea en lo personal o profesional, solo por estar convencido de que no lo vas a lograr debido a que eres débil. Pero debes recordar que las personas evolucionamos, por ende, lo que una vez fueron retos imposibles que nos paralizaban y se nos salían de las manos, hoy son experiencias de las que podemos salir invictos. Pon mucha atención, porque te contaremos las señales que demuestran tu fortaleza, y además te enseñaremos tres estrategias para desarrollar tu resiliencia, pero solo si te quedas hasta el final. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Señal número 1. No intentas complacer a los demás. No caminas por la vida pensando en el que dirán. Sabes que no tiene sentido tratar de quedar bien con todos, sino que tu consigna de vida es hacer las cosas bien desde tus convicciones y valores. Asumes que no puedes agradarle a todo el mundo, sino que son la química genuina y los intereses en común los elementos que te llevan a congeniar con las personas. Entiendes que el rechazo es parte de relacionarte con el mundo, así que no te lo tomas como algo personal cuando a alguien le caes mal, sino como parte de la vida, sin poner en juego tu autoestima. ¿Y eso qué tiene que ver con ser fuerte? Bueno, las personas capaces de tomar sus propias decisiones y que no dependen de la validación de los demás, han logrado algo que requiere mucha interés, hacerse responsables de sí mismas. Señal número 2. Sabes decir no. La palabra no es frecuente en tu vocabulario. Cuando algo no te convence o no te gusta, simplemente declinas la invitación con la más amplia de tus sonrisas. Tal vez propongas algo diferente o quizás simplemente sigas adelante con los planes que tenías, pero lo que jamás dices es mejor lo dejamos para otra ocasión, ya que no te gusta dejar puertas abiertas cuyo umbral sabes que no vas a cruzar. Si hay algo que te gusta tener bajo control, eso es precisamente tu vida. Sabes lo que te gusta y lo que te lleva a sentirte pleno. Te abrazas a esas actividades y las practicas cada vez que tienes la oportunidad. Por lo tanto, cuando alguien aparece frente a ti con una propuesta que te disgusta, te incomoda o simplemente no te completa, lo rechazas con amabilidad y continúas con tus planes. Sabes la cantidad de fuerza de carácter que se necesita para eso. Señal número 3. Tus vínculos son saludables. Has tomado una decisión y te mantienes firme en ella. Tus relaciones tienen que aportarte algo significativo y deben, sí o sí, ser vínculos saludables. Tal vez en el pasado solías permanecer atado a relaciones tóxicas, sin saber cómo decir basta y seguir con tu vida. Sin embargo, has aprendido la lección y lograste convertir los errores y las equivocaciones en tu capital más valioso. Hoy te relacionas de forma saludable, apuestas por la comunicación y por la escucha activa. Si un vínculo empieza a tornarse tenso y te genera malestar, no entras en la eterna lucha de poder para demostrar tu fortaleza a través del dominio de la otra persona, sino que prefieres dar un paso al costado y deshacerte de una relación que no te aporta felicidad ni alegría. Señal número 4. Mantienes tu autoestima saludable. Al contrario de lo que se piensa, el narcisismo es una señal de debilidad psicológica. La persona narcisista, quien aparentemente tiene una autoestima por las nubes, posee un ego tan frágil que si no obtiene atención y aprobación de forma constante, siente que puede llegar a colapsar. En cambio, una persona fuerte es aquella que se quiere a sí misma, incluso que se ama, pero que ese amor no intenta aplastar a nadie en el camino, sino que la idea es potenciarse a sí misma a través de convertirse en esas salas que los demás necesitan para impulsarse. Te quieres tanto a ti mismo que ayudar a los demás a convertir sus sueños en realidad es para ti una forma de demostrar ese amor. Sabes que eres una persona que vale mucho, y valer mucho para ti no significa llamar la atención ni conseguir la aprobación de los demás, sino que ese valor se manifiesta a través del significado que puedes aportar en la vida de los otros. Tu propósito es dejar una huella, positiva e imborrable, en la vida de quienes te rodean, incluso en aquellas de las personas que tan solo se cruzan en tu camino para seguir adelante con su vida lejos de ti. Entiendes que para amar a los demás, primero debes amarte a ti mismo, pero que ese amor debe reflejarse en tus actos hacia los otros. Señal número 5. Sientes que nadie te debe nada. Sentir que tienes que trabajar duro por lo que quieres es una de las señales más contundentes de fortaleza que una persona puede tener. Mientras que los débiles van por el mundo autocomplaciéndose de lo cruel que el universo es con ellos, y de lo mucho que la vida se ha ensañado contra su persona, tú ves la adversidad como la oportunidad que necesitas para superarte a ti mismo. Si algo sale mal, no es un castigo del universo, sino una señal de que no estabas yendo por el buen camino, o de que debes esforzarte más. Lejos de pedirles a los demás que te ayuden, tú mismo vas en pos de lo que consideras que te hará bien, y te aportará felicidad. Y eso no es todo, sino que también te detienes en el camino para dar consejos y brindar tu ayuda a otros, porque la vida te dotó de cualidades de sobra para conseguir tus metas, y para ayudar a otros a que también lo hagan. Eres una persona libre, porque jamás te detienes a esperar que algo suceda para pasar al siguiente nivel. No eres de las personas que esperan a casarse, a cambiar de trabajo, ni mucho menos a retirarse del mundo del trabajo para comenzar a ser felices. El momento para que la alegría entre en tu vida es ahora, y no hay nada que esperar para empezar a progresar. Señal número 6. No intentas encontrar culpables. Buscar culpables es para ti una enorme pérdida de tiempo. ¿Qué importa si tu madre fue castrante cuando transitabas por tu adolescencia? ¿O por qué sentarte a llorar si tu pareja decidió terminar la relación un mes antes de que se casaran? Si más bien te hizo un favor. Entiendes que tu madre hizo lo mejor que pudo para protegerte, y comprendes que el amor es así, a veces intenso, a veces caprichoso, y a veces muy frágil. Por lo tanto, no justificas tus malas acciones con culpables del pasado. Al contrario de ello, haces todo lo posible para no reproducir errores y comportamientos de otras personas que te han herido. Tu fortaleza consiste en contar con los vicios familiares que, incluso sin intención, fueron perjudiciales para ti y para otros miembros de la familia. Tu misión es restablecer una manera saludable de comunicarte y de relacionarte. Del mismo modo, cuando se produce un error en el trabajo o alguien olvida la luz encendida del baño, te enfocas en encontrar soluciones para que no vuelva a pasar. Nunca te traigan la cabeza del culpable en una bandeja de plata. Señal número 7. Crece en el destino, pero lo modificas cuando no te gusta lo que te ofrece. La idea de un destino predeterminado tal vez te resulte romántica y decidas entregarte a ella. A fin de cuentas, ser fuerte no necesariamente significa que estás desprovisto de sensibilidad. La magia y el misterio también forman parte de tu existencia, claro, hasta que llega el momento de demostrarte a ti mismo que el control lo tienes tú, no las estrellas. En otras palabras, puede resultarte interesante leer el horóscopo y comprobar que la astróloga tenía razón de reencontrarse con una persona del pasado el jueves por la tarde, por ejemplo. Fue una coincidencia, te gusta pensar que no, pero lo que definitivamente no sucederá es permitir que el movimiento planetario te impida progresar. Cuando te pones una meta en la cabeza, ni Júpiter ni la luna de Urano, obstaculizarán tu paso hacia el éxito. Eres una persona madura que, si bien te dejas envolver por la magia del destino, sabes tomar cartas en el asunto a tiempo para timonear tu vida hacia el horizonte que has elegido. Señal número 8. Practicas la autosuficiencia. Eres la antítesis de la persona dependiente, ya que el hecho de practicar la autosuficiencia te empodera. Tomas tus propias decisiones sin consultarle a nadie de forma innecesaria. Solo pides consejos cuando sabes que una persona experta te puede dar la orientación que necesitas, de lo contrario, no te interesa que cada decisión que debas tomar se transforme en una pasarela de opiniones sin fundamento. Sabes proveerte de los recursos necesarios para vivir y también para permitirte esos pequeños caprichos que te hacen tan feliz. Has sabido tomar el control de tu vida y te niegas a ser una carga para quienes te rodean. Señal número 9. Escuchas a tu corazón, pero te guías por la razón. La sensibilidad que albergas en tu alma te lleva a escuchar a tu corazón. Claro que sí. Tienes sentimientos nobles y tratas de satisfacerlos. Sin embargo, cuando llega el momento de ponerse racional, no dudas en dejar que sea tu cerebro el que te oriente en las decisiones más cruciales. Cuentas con la determinación de no cometer el mismo error dos veces, algo muy típico en quienes tienen una visión romántica de la vida y que dejan que su corazón los gobierne. Sabes discernir entre un deseo que puede llevarte a la ruina y uno que puede transformarse en un sueño de vida y, por ende, ser un peldaño más en la escalera de tu crecimiento. Señal número 10. Reconoces tus emociones. Tienes el privilegio de reconocer tus emociones y entender por qué aparecen. Si sientes ira, tristeza o impotencia, no reniegas de ellas, sino que las abrazas para comprenderte mejor a ti misma. Una muestra indiscutible de tu fortaleza es que, cuando surge una situación límite, no pierdes el control ni dejas que otros se hagan cargo, tanto de ti como de la situación, sino que analizas el panorama y evalúas tus opciones para así conducir el evento a la mejor solución posible. Es más, cuando las cosas se caldean, los demás recurren a ti para que los ayudes a encontrar una solución, ya que tu interés y tu asertividad convierten a una crisis en una oportunidad de hacer las cosas bien. Señal número 11. Tienes empatía por los demás. Ser fuerte también significa velar por los intereses de los demás, y para ello es imprescindible comprender por qué actúan como actúan. En vez de caminar por la senda que te lleva a juzgar a los demás, lo que haces es intentar ver el mundo desde sus ojos. Buscas comprender las opciones de las que disponen las personas, y haces lo que se encuentre a tu alcance para ponerte en su lugar, y así entender que la vida no es tan fácil como parece cuando la vemos desde afuera. Tu fortaleza es ponerte en los zapatos de los demás. Señal número 12. Tu adaptabilidad está por las nubes. Cuando la vida te lleva por un camino desconocido, o cuando las circunstancias cambian radicalmente, no te muestras reticente a lo nuevo, sino que te adaptas a lo que te toca vivir. Las personas se sienten cómodas a tu lado porque no tienen que preocuparse de hacerte sentir a gusto. Invitarte a pasar una tarde de picnic es tan fácil y placentero como invitarte a cenar en un restaurante lujoso. Eres como un camaleón que se adapta al paisaje y a las circunstancias. Entonas con todos los ambientes y situaciones porque eres una persona comprensiva y deseas que los demás pasen lo mejor posible a tu lado. Señal número 13. Ayudas a los demás de forma desinteresada. A veces confundimos la fortaleza con la capacidad de aprovecharnos de los demás. Sin embargo, eso no es más que una muestra de debilidad, ya que demostramos que solos no podemos. Muy distanciado de semejante actitud, lo que tú haces es darles tu tiempo y tus recursos a las personas que lo necesitan, y sin esperar nada a cambio. ¿Te interesa volcar buenas acciones en las personas porque sabes que tienes el poder de cambiar sus vidas para bien? No hay nada más poderoso que eso para demostrar cuán fuerte eres. ¿Has visto lo fuerte que eres? Sin embargo, siempre podrás fortalecer aún más tu interior si practicas el arte de la resiliencia. ¿Cómo hacerlo? Sigue estos tres consejos. Consejo número 1. Acepta el cambio. Cambiar es parte de la dinámica de la vida. Abrázalo y avanzarás con fortaleza. Consejo número 2. Nutre la visión positiva que tienes acerca de ti mismo. No te centres en tus defectos, sino en todo lo bueno que tienes para ofrecer y para impulsar tu propio crecimiento. Consejo número 3. Cuídate. La fortaleza surge desde lo más profundo de tu interior. Para ello, necesitarás alimentarte bien, hacer ejercicio, descansar y rodearte de personas positivas. La fortaleza es una cualidad que crece de forma silenciosa dentro de nosotros. Cada vez que superamos una crisis y que demostramos interés ante la adversidad, nos hacemos mucho más fuertes. Por esta razón, muchas veces nos quedamos con una idea de nosotros mismos que no coincide con la realidad, ya que ni nos percatamos de todas las proezas emocionales que hemos tenido que llevar a cabo para salir aerosos de una situación. Ahora tienes dos armas en tu poder, el conocimiento de que eres más fuerte de lo que creías y tres consejos para potenciar tu resiliencia. Úsalos a tu favor y continúa poniendo el mundo a tus pies. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan las 13 señales de que son personas fuertes. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.